Mi nombre es Eferlina Ramírez, soy secretaria de formación de la Unión Nacional de Pescadores. En mi base soy secretaria de Finanza. Ahora mismo estamos sobre la calle Comandante Gamarra, 26 y Comandante Gamarra, en el barrio Itapu Itapunta. Y ese problema surgió desde 2005. Nosotros, como pescadores, como la Asociación de Pescadores de Itapu Itapunta, solicitamos una servidumbre de paso, porque el terreno nosotros bien sabíamos desde 1965 que era de la municipalidad. Y después, en 2005, solicitamos para la asociación, para poder trasladarla, y la asociación, como que no tenemos lugar en la costa del río para hacer la asociación, solicitamos, le solicitamos a la municipalidad, y en el 2007 nos dijeron que era del señor Blas Enriquez. Ahora estamos pasando por la casa de una señora, que le vamos a mostrar dónde mismo, cómo, y que es muy difícil, y por eso estamos aquí. Y por hoy estamos hasta así nomás, con poca gente, o sea, con todos los asociados nomás todavía. Pero ya hicimos esta mañana en la Unión Nacional de Pescadores, hicimos ya una reunión, ya hablando con los compañeros de las bases, para poder irnos más allá. ¡Gracias! Gracias por ver el video Es una casa ajena también Pero yo también para pasar Así como ustedes están viendo Estamos pasando por debajo del techo De una gente que está por acá De los vecinos Y nosotros no queremos molestarle a la gente Pero en este mismo momento Le estamos molestando Y pedimos el servidumbre de paso Que se nos ceda, por favor Eso es lo que pedimos 55 familias hay en la costa del río Más en la asociación 60 pescadores Asociados que están Reconocidos por la CEAM Por el Ministerio de Justicia y Trabajo Y también en las TAS Este ayer hicieron Ayer empezaron y en el otro lado Ya vearon el portón Esa planta grande que está en el medio Este que está acá Hasta ahí lo que nosotros Muy bien sabemos que es de él Y el resto era de la municipalidad El problema es con las criaturas Que van al colegio A la noche hay muchos que entran al colegio Nos vamos, le esperamos a ella en la calle Y le pedimos permiso a la señora Para pasar por ahí Todo esto tenemos que pasar Todas las gentes que estamos acá en la costa Nos dice que le dimas y al lado Hay una para ver Dónde está lo que está en el desierto Y procesan ellos trigo Hacen la harina Lavan el trigo Echan los desechos en el agua Y con veneno Porque tiene veneno el trigo Porque se le pone un veneno Para que no tenga bicho Y después ellos lavan Y se tiran en el agua Y se tiran jehová Que le divide a tu terreno Así está bien Y se tiran ¡Juuu ruled! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!